Se ha cultivado y está prácticamente sembrado toda el área de trigo en Chacabuco, que son unas 40.000 hectáreas aproximadamente, eso fue el año pasado y este año se esperaba una superficie similar. Y bueno, en cuanto a la precipitación que ha recibido este trigo, tengamos en cuenta que se han sembrado a partir de fines de mayo, durante todo junio y ahora en lo que va de julio. La primera etapa se siembran los ciclos intermedios e intermedios largos, después a lo que es mediados de mayo ya se siembran los ciclos intermedios y a partir del 20, 25 de junio para adelante, se siembran los ciclos cortos. Así que en este momento se están sembrando los últimos lotes con los ciclos cortos y bueno, la realidad es que tuvimos una muy buena recarga del perfil en cuanto a precipitaciones durante lo que fue abril y parte de mayo y después, bueno, ya en junio estuvimos bastante escasos con la oferta de precipitación y en lo que va de julio viene pintando el mismo panorama. Y de hecho, bueno, los climatólogos vienen anunciando que el año se está perfilando como la niña, es decir, un año con tendencia a tener restricciones hídricas. Así que eso es lo que estamos esperando y bueno, tomando las medidas del caso como ajustar densidad, como en los casos que por ahí, en esos lotes, sobre todo en los lotes altos que tienen más tendencia a sufrir estrés hídrico, bueno, en esos lotes por ahí bajar densidad, bueno, una serie de medidas que se suelen tomar en estas situaciones y también manejando un poco la fecha de siembra. Así que, bueno, muy atentos a lo que es este año que aparenta ser un año muy parecido a lo que fue el año anterior o la campaña anterior, mejor dicho. Así que, bueno, con mucha expectativa pero también viendo esto. Y después, bueno, la otra situación que tenemos en cuanto a lo, si se quiere, económico es que vinieron cambiando un poco las reglas de juego a mitad de camino, por decirlo de alguna manera, tuvimos el trigo, venía con precios bastante buenos, pero lamentablemente lo que está ocurriendo hoy es que las exportaciones, si bien no están oficialmente cerradas, la realidad es que cuando los exportadores van a pedir cupo no los obtienen, es decir, esto es todo verbal, no hay un comunicado oficial al respecto, pero la realidad es que las exportaciones están en los hechos cerradas, o sea, hoy no se está exportando prácticamente trigo y eso hace que se depriman los precios en el mercado interno. Está esa situación por un lado, al mismo tiempo los insumos han subido el precio acompañando un poco el dólar blue y hoy estamos pagando los fertilizantes, imagínense que la campaña pasada, por no es un ejemplo, se estaba pagando el fosfato monoamónico, precisamente ayer estábamos viendo números, no llegaba a 500 dólares el fosfato monoamónico del dólar oficial. Y esta campaña está alrededor de los, casi cerca de los mil dólares, o sea, está prácticamente al doble de precio. Entonces, la realidad es que, imagínense que el fertilizante es un insumo súper básico para la producción granaria, porque necesitamos nutrir al cultivo y a los suelos. Y bueno, tener una restricción, o sea, un incremento de precios en este sentido, realmente complica mucho la ecuación, complica los números. Hubo productores que han cerrado sus arrendamientos de campo a un valor mayormente alto, porque había bastante competencia por los campos este año, y estos cambios en las ecuaciones, bueno, en algunos casos hace que quede en rojo, lamentablemente, ya antes de largarlo. Así que, bueno, está toda esa situación en un contexto de sequía que, como les decía, que puede haber alguna restricción hídrica, lo que genera alguna incertidumbre en ese sentido. Hay mucha expectativa, pero incertidumbre también en este tema.